Un pequeño pueblo de Salamanca, el que, bueno, destaca un comercio por ser multiusos. A la vez es velatorio, estanco, tienda de alimentación, droguería, mercería, todo. Una vez comentábamos que había un bar que también era farmacia y sabes que nosotros siempre hemos defendido a los badulaques porque encontramos de todo. Pues atención a este local que se ha encontrado, como tú bien dices, en un pueblo de Salamanca. Voy a citar textualmente todo lo que es a la vez. Funeraria, velatorio, estanco, alimentación, droguería, mercería y administración de lotería. Tenemos todo esto. Pero te digo una cosa, si se pone enfermo el dueño, ya no tienes ni lotería, ni te entierran. No, nada. Pero hay cosas que casan perfectamente. Una funeraria velatorio con la lotería está muy bien, porque ha muerto el tío, pero igual nos da una alegría en su último día. Bueno, y que a lo mejor estás compungido y te apetece un cigarrillo. Por eso. O a lo mejor ha sido precisamente el tabaco el que acabó con su vida. Con su vida. Con su vida. Y dices, mira, me voy a fumar el último cohibas en honor. Ambrosio, que nos dejó con el pulmón negro. En mi pueblo hay una tienda que puedes imprimir, imprimir cualquier cosa. Puedes comprarte unas braguitas y comprarte también un poco de manteca colorada. Pues mira, ¿lo ves? Todo a la vez. Todo a la vez. Sobre todo cuando te ponen la manteca colorada y te coge la ropa interior o te coge… Los pueblos pequeños aprovechan precisamente eso, tiendas pequeñas para dar un poco de todo. Desde algo de higiene a dar comida, a darte, pues eso, un tabaco. Pues felicidades a esa tienda. Pero hay muchas. Además, ya será casualidad, Hans, que todos los ramos fracasen. Es decir, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor el del tabaco va a la baja, por debida de algo, pero el de los muertos… Y el de la ropa interior. En auge. Sí, sí, pero… Y si algo no tiene salida, siempre puedes hacer packs con lo que sí que funcione. Es tabaco más féretro 2,50. Y número de lotería del niño. Y hay cosas que es verdad. Puedes comprar la lotería del día que ha fallecido. Sí. Y después hay algunos que te dejan más margen que otros. A mí lo que no me acaba de cuadrar es cómo meto la mercería en todo esto.